Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre valoración de la misión institucional desarrollada por el Gobierno y representantes de las Cámaras de Comercio y del sector empresarial en los países de Cuba y Chile. Pregunta formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Señora presidenta, señor presidente, me permitirán en primer lugar saludar a todas las personas que nos acompañan desde este patio de butacas y a todas las que no han tenido la oportunidad de entrar en el salón de plenos a poder, pues es seguir con la normalidad en la que en cualquier Parlamento, que representa la soberanía popular, se puede realizar. No se preocupen. El año que viene se comprarán más sillas porque en el presupuesto de la Asamblea Regional habrá menos dinero para asesores. Entonces será cuando se compren las sillas. Señor presidente, yo sí se lo voy a exigir y le pido permiso. Señor Tobar, pida perdón al presidente del Consejo de Gobierno por la persecución que dura diez años, por más de quince denuncias que han sido archivadas una tras otra y que forman parte de la más burda de las estrategias electorales porque no consigue arrebatar en las urnas lo que no quiere ganarlo en los tribunales. Ese es usted y ese es su partido político, señor Tobar. Así que pida el perdón. En el año 1900 en Chile y el año 2016 en Cuba marcaron y marcan el final de una etapa terrible en ambos países. No podemos olvidar las continuas violaciones de los derechos humanos entre las que se encontraban, por ejemplo, la persecución ideológica y la eliminación de la presunción de inocencia. En nuestro país esto también quedó atrás, pero algunos se resisten a olvidarlo y a dejar de practicarlo. ¿Y qué mejor muestra que la cesión de control que estamos viviendo esta tarde en la Asamblea Regional de Murcia? ¿Sabe usted, señor presidente, que esta no iba a ser una legislatura sencilla? Contábamos desde el inicio con un escenario económico incierto, una tasa de desempleo que continúan descendiendo en nuestra región. Por cierto, hoy ha vuelto a descender de nuevo el desempleo en nuestra región, uno de los que más desciende a nivel nacional. Hemos vuelto a bajar esa barrera de los cuatro millones de desempleados y unas infraestructuras que no exentas de problemas, pero que vamos sorteando desde ayer con un consejero al que aprovecho desde el Grupo Parlamentario Popular para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes a Pedro Rivera, poco a poco iremos alcanzando las metas. Insisto que para esta parte útil y apasionante, usted siempre ha podido contar con unos aliados extraordinarios, los murcianos y murcianas, con quienes, codecidiendo, estamos construyendo una Murcia mejor, una Murcia que sea más, una Murcia ambiciosa, una región que no conoce fronteras y que vende sus virtudes en cualquier país o continente. Pero una Murcia, señor presidente, no al gusto de todos. Y es aquí donde comienzan los contrastes. Si sencilla y apasionante es la política que trabaja solucionando problemas sucia y complicada, es esa otra política en la que viven quienes llegaron, están y se mantienen gracias a la ruindad política. Una ruindad que les lleva a investigar en lo público, en lo personal o en lo privado, a aquellos con los que son incapaces de debatir en el terreno político, confrontar propuestas o discutir planteamientos ideológicos. Una estrategia que persigue y persiste y de la que nadie que piense distinto a ellos escapa. Su democracia se resume en nosotros o nadie. Intereses personales frente a intereses generales. El millón y medio de murcianos o los señores Tobar y Urralburu y su ambición insana. Sé que usted esto lo conoce bien, señor presidente. Son ya muchos años luchando y demostrando que nada hay cuando lo que debería de ser es lo contrario, que se demostrara que algo existe. Señor presidente, nosotros, el Grupo Popular, la sociedad murciana, confía en Pedro Antonio Sánchez y somos testigos de su honestidad. Lo dijimos en su debate de investidura y lo volvemos a repetir en el día de hoy. Por más que lo intenten, por más que lo intenten, nunca, jamás conseguirán declarar culpable a un inocente. Jamás, nunca, señorías. Porque, señor presidente, nunca es suficiente. Y cuando es suficiente, entonces dudarán del sistema. Y si el sistema no les da la razón, como ha sucedido hasta la fecha, pues denunciarán al sistema. De eso usted sabe algo, señor Urralburu. Y si para todo ello deben valerse de la utilización del dinero público, de las perrigas de todos, vamos, señor Urralburu, pues las utilizarán porque todo vale, señor Urralburu. Todo les vale, señor Tobar y Urralburu. Así que, señor presidente, esa es la región que espero usted no contar en su visita. Tenemos mucho y bueno que decir y exportar. Una región que no se rinde, que no arroja la toalla. Una región resiliente. Una región en la que imposible es solo una opinión. Esa es la región que el millón y medio de murcianos quiere que vendamos a Chile y a Cuba. Por favor, vaya terminando, señor Martínez. Voy terminando, señora presidenta. Esa es la región que los murcianos quieren que vendamos. Y no esa otra región, minúscula, ridícula. Esa región que solo sabe desenvolverse en las cloacas de la política. Señor presidente, espero que esa Murcia, en positivo, que soñamos la mayoría sea la que ha podido exportar. Y por ello le pregunto cuál es la valoración que realiza de la misión institucional por los países de Cuba y de Chile. Para contestar, tiene la palabra el señor Sánchez López. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, portavoz del Grupo Popular, por el interés en cuestiones que realmente aportan a esta región y al millón y medio de personas futuro, prosperidad y nuevos horizontes. Y no traer a esta Asamblea bolsas de basura desde la calle. Muchas gracias. Mire, siempre merece la pena el esfuerzo para apoyar a la gente que cree en la creación de empleo, en las nuevas oportunidades, en el desarrollo y en el futuro a través del esfuerzo, a los emprendedores. En una semana hemos recorrido 25.400 kilómetros, manteniendo más de una veintena de reuniones con instituciones, con representantes empresariales de distintos sectores estratégicos económicos de ambos países y, además, con los sectores empresariales también más importantes, tanto de Cuba como de Chile. Se han firmado acuerdos, se han concertado nuevos encuentros y se ha establecido una hoja de ruta que pretende abrir nuevas puertas a las exportaciones de las empresas murcianas. Y, además, todo esto no lo hemos hecho solos. Nunca lo hacemos solos. Lo hacemos co-decidiendo, co-participando, con la sociedad y los representantes también de la sociedad civil para la que trabajamos. Nos han acompañado o nosotros hemos acompañado a los representantes de las tres cámaras de comercio de la región, Murcia, Cartagena y Lorca, representantes de CROEN, de COEC, también de CECLOR, una delegación también de empresas murcianas, así como técnicos del INFO, de COFIDES y de la Cámara de Comercio de España. Todos hemos conformado una misión económica, empresarial e institucional que, efectivamente, cuando hoy conocemos datos del paro y del comportamiento del empleo en la región de Murcia, nos confirma que esa es una de las líneas de trabajo para el futuro de esta región, para conseguir más futuro de esta región. ¿Por qué digo eso? Pues lo digo porque, efectivamente, hoy se conocía cómo el paro vuelve a bajar en la región de Murcia, concretamente 3.700 parados menos en este mes. Volvemos a liderar la creación de empleo y la bajada del paro en España. En el último año, en la región de Murcia ha disminuido el desempleo un 9%, en el resto de España algo más del 7%. Murcia, España va bien, vuelve a ir bien. Murcia, la región de Murcia va mejor. Y si tenemos en cuenta que las exportaciones suponen un tercio de nuestro PIB, concretamente, señor portavoz, 9.200 millones de euros en 2015, si tenemos en cuenta ese dato, concluimos de una forma sencilla y contundente. Hay que seguir abriendo camino a nuestras empresas. Hay que vender fuera y vender más fuera para generar trabajo dentro, para generar trabajo aquí. Más futuro, diversificando, ganando en productividad, en competitividad y ganando mercado exterior. Y eso lo saben hacer muy bien nuestros empresarios, nuestros emprendedores. Claro que se han logrado avances. Con Cuba, el primer acuerdo de colaboración trae el proceso de apertura económica, que ojalá se consolide, porque habremos estado los primeros, detrás del presidente Obama, es cierto, después nosotros, ganando el mercado cubano, porque tenemos mucho que ofrecer a aquel pueblo que tiene un gran horizonte si apuesta realmente por la libertad y por la libertad económica. También protocolos de intercambio con investigadores en el ámbito de la formación, en sectores estratégicos, como les decía antes, y diferentes encuentros me van a permitir de primer nivel político. Y hablo de primer nivel político cuando hablo del vicepresidente de Cuba y de los ministros, tanto de comercio, de agricultura, de economía e incluso de industrias. ¿Qué pretendemos? Doblar en dos años nuestras exportaciones a Cuba. Y en Chile un resultado muy similar. Hoy exportan 177 empresas murcianas a Chile. Hemos conseguido también una agenda de primer nivel con el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, representantes de los organismos SOFOFA, CORFO, así como dos expresidentes de la República de Chile, el expresidente Frey y el expresidente Piñera. Todos hoy conocen más la región de Murcia, nuestras fortalezas y lo que les podemos ofrecer. Nuestras empresas allí hoy están más arropadas y nosotros tenemos un camino abierto para cumplir con otro objetivo, que en los próximos dos años se incrementa un 50% el volumen de nuestras exportaciones a Chile. Vender más fuera para tener más trabajo dentro. A eso se dedica, entre otras cosas, el Gobierno de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.